Muchachita que despiertas En la patria del arriero A los rayos del lucero Y a los trinos del esorezar A tus labios y mejillas Dio sus rosas del oliente Y su hechizo un sol naciente De hermosura natura Muchachita de ojos negros Y trenzada cabellera Trae la brisa mañanera En sus alas para ti Cuando alegre te levantas En la bella madrugada La caricia perfumada De la selva guaraní Tienes tú dos estrellitas Que en mi cielo parfadean Todos fuentes que bordean Tus pestañas de Amambay Sin embargo eres humilde Como rústica violeta Que se ocorta en la floresta De mi dulce Paraguay Tú convives con las flores Con el aire, con las aves Y del mazo arroyo sabes Cómo es linda la canación Santuario es tu ranchito Dentro tú la virgen pura Con que allí adornó natura El solar de mi nación Tu boquita es por su forma Su color y su dulzura La mejor fruta madura Del mejor jugo de amor Y tu pecho de paloma Guarda el más grande tesoro Vale más que el mismo Tu cariño y tu canto Mi sencilla reina agreste De luciente piel morena De otro cutis la azucena No despierta tu ambición Y descalza eres modelo De belleza femenina Que salvó tu campesina paraguaya Tradición Muy pero muy buenas noches A toda la teleaudiencia De TV Cámara Y a todos los internautas De YouTube De Haz un Show Bueno Qué linda serenata Nos trajo una persona Muy pero muy especial Llegado reciencito De Suiza Él es Sever Barrios ¿Cómo estás querido Sever? Hola Margarita Un placer Un placer saludarte A toda la gente A todo el equipo Aquí también Nuestro querido Paraguay Y sí Una canción con la cual Comenzaba saludando A quienes adornan Digamos Nuestra querida tierra guaraní Comenzando desde el hogar La mujer paraguaya Entonces vamos a dar Un brindis Por la mujer paraguaya Para vos Que estás ahí mamita Mirando Lo que este galán Te trajo de regalo Esta serenata hoy Salud Salud Margarita Bueno la verdad Que yo muy pero muy emocionada De poder conocer Personalmente A Sever Barrios Quien se sumó Al himno de esperanza Al Paraguay Que habíamos creado Con el maestro Carlos Lombardo Ya en tiempo de pandemia Escribí la letra Y la música Lo puso Carlos Lombardo Al tiempo Ya se declaró De interés Nacional Por la honorable cámara De diputados Para que en todos Los colegios En todos los lugares Se pueda Ya entonar Ese himno maravilloso Himno de esperanza Al Paraguay Y Sever Barrios Se sumó Verdad Desde Suiza A este proyecto Contanos un poquito Tu experiencia Bueno Sobre En primer lugar Esa canción Y la emoción Verdad De estar de aquí Frente a frente Así es Margarita Bueno Fue una emoción En ese momento Del ¿Qué pasará? ¿Verdad? Será que Al salir A la calle Voy a volver a cantar Más o menos Esa onda Era más o menos La que vivía En el mundo Y No nos hacía Otra cosa Que estar en casa Viendo Y orando A través de las composiciones Y entre ellas La que hiciste vos Con el maestro ¿No cierto? Y cantarlo con alma Y con Con devoción Como te digo Orando El que canta Ahora dos veces Y como esa Haciendo eso Vamos que esto va a pasar Y hoy en día Por fin Después de haber pasado Toda esa etapa Que es histórica Fuimos el después Y hoy estamos acá La verdad Que fueron momentos Que no sabíamos Que iba a pasar Primera vez En la historia ¿Verdad? De la humanidad Después de muchísimos años Después de varias A catástrofes ¿Verdad? Que ya ocurrieron En Épocas anteriores Épocas muy anteriores Y lo que vimos Con ese tiempo De pandemia La verdad Que fue bastante Difícil Y te sumaste A este himno De esperanza Al Paraguay Y mediante eso Nos conocimos Eber Así mismo Así mismo Margarita Y Yo cuando escuché Dije Uy Te escuché Cómo escribí Esto es bonito Esto da ganas De seguir adelante Con todo Muy motivador Y nada Estoy hoy día Frente a frente Aquí con la productora De esa canción Y te quiero agradecer Y felicitar Aquí en Frente Vivo Ya porque Se dio la oportunidad Y estoy feliz De estar aquí Con toda nuestra De la audiencia Muchísimas gracias Seber La verdad Que bueno La gente Está expectante Termina a conocer Más sobre tu trayectoria Un paraguayo Que vive hace muchos años En Suiza Contanos Desde tus inicios Cómo fueron tus inicios Sabemos que venís De una familia De artistas Muy Pero muy renombrados Aquí en Paraguay Los barrios Así es Ahí comienza todo Comienza todo Ahí en la casa Donde siempre se reunían Los grandes Folcloristas Nacionales Y ahí te vas tomando Un poquito De ese ritmo Y después ya Ya vas a un escenario Y después de ese escenario Se presenta otro y otro Y después se presenta Un viaje al extranjero Y llevas a la cultura nuestra Y claro También te encontrás Con varias gente De varias otras culturas Fuera de este país Especialmente en Suiza Donde se Se globaliza Un montón de razas En un país tan pequeño Y hablan de todo Pero muy bien organizado Bastante Bastante bien organizado Eso es la Funciona muy bien Ese aspecto Observo muchas cosas En Suiza Y me encanta Y digo Guau El avión me lleva Es como un túnel Del tiempo Que una nave Que me lleva Y llego mañana A un país Que donde yo salgo Y digo Esto es Asunción Esto va a ser la Asunción Y lo veo Ya así ¿Verdad? Estoy optimista De que Que va a estar Bonito Esto va a ser Allá del corazón De Europa Y este va a ser El corazón De América De América Y creció Creció bastante Desde que te fuiste A lo que viste Ahora creció Bastante Nuestra ciudad Mejoró mucho Está mucho más linda ¿Verdad? Está hermosa Está hermosa La Asunción Y la parte del interior Esas cosas Y me encanta mucho Y es el país De mis sueños Más que estoy viviendo A veces digo Estoy en el país Más avanzado De lo avanzado Que puede ser En el ámbito internacional Que hablan mucho Pero yo hablo mucho También de mi país Y amo mucho Y mi sueño regresar Estar intercalando Culturas también ¿Por qué no? Aquí también Hacer más tiempo También aquí Por Paraguay Bueno Isabel Contanos Allá en Suiza Las canciones Que cantas allá ¿Qué estilo Son variadas? También llevas música paraguaya Son variadas Son variadas Y cuando me toca Presentar canciones De Paraguay Lo digo en el idioma Que corresponde En ese momento Presento Y les hablo un poquito Y trato de hacer Un poco de cultura Adentro Porque a los suizos Les gusta aprender Pero no el tema Solamente yo digo Te vas a sacar Linda foto Linda post Estoy acá No Métete en la cultura Y también Intégrate a lo que son ellos Y aparte de integrarte A través de eso Integrarle después A lo que es Tu país Tu cultura Y cantarles Después de repente En guaraní Y decirle Guaranismo Iguazú Por ejemplo Las cataratas Oh sí Bueno Eso es agua Grande Y así Y ahí se quedan Por nuestro idioma Claro Pero a mí me habían comentado Que también En Suiza Se enseña Bueno Yo fui A una La universidad De Zurich Y fui con uno De los maestros De Catedral Tecano De la universidad De Zurich En la parte lingüística A mí me tocó A mí me tocó Particularmente Eso Fue Espectacular Estar ahí Le dije a mi hermana Estoy en la universidad De Zurich Y qué Bravo Yo sabía Que eso Soy la rata De experimento Quiere escuchar Cómo suena el guaraní Y me llevaron a un seminario Donde estaban estudiando Palentológicamente El idioma Guaraní No es cierto Y se sorprendieron Pero es increíble Seber Te das cuenta Como muchas veces Aquí en nuestro país No valoramos Ese dulce Idioma guaraní Y cuando te vas Estás lejos Ayer Como que sentí Un sabor diferente Ese dulce Idioma guaraní Y que la gente Más aún Está expectante A conocer Porque es Un idioma No es un dialecto Es un segundo Idioma de Paraguay Sí Y aparte de eso Te da la La ventaja Si es que te metes En este idioma De Ya voy a hablar Ya voy a hablar De parte De la parte De dicción No es cierto De interpretación De hablar Por ejemplo A través del Tu palabra Ya está preparado Para hablar Cualquier tipo de idioma Hasta el japonés Hasta el chino Hasta el alemán Fácilmente El inglés Fácilmente Todo el guaraní En ese Estado Digo yo Que en una facilidad Hasta el francés Te sale fácil Gracias al guaraní Yo diría que Yo diría que En japonés El japonés Es bastante similar Al guaraní Sí Sí Yo escucho Y no entiendo Y digo yo De repente Cuando lo escucho A ellos Porque estoy en el mundo De la hotelería También Y digo Ahora sé Cómo suena El guaraní Para los Argentinos Para los brasileros Yo estoy escuchando De este guaraní No entiendo nada Pero suena al guaraní La verdad Que sorprendente Que lindo Verdad Que puedas estar También llevando Verdad Eso Aquí de Paraguay Desde tus raíces También quiero contarle A la gente Verdad Por si No sepan Quién es De la familia Barrios La familia Famosa De Pablito Barrios Mercedes Barrios Ser Barrios Personas que ya han triunfado En el exterior Y siguen triunfando También aquí En nuestro país Son queridísimas personas Yo creo que no haya Un paraguayo Que no los conozca Verdad Si no los conoce Todavía no tienen Que no Sabes que Sabes que A tu hermana Mercedes Barrios Yo la conocí Creo que cantó En un evento De Miss Y cantó Amor lejano Y me facilí Mediante Ella conocí Esa guaranía Y dije Yo tengo que cantar Esa guaranía Porque me encantó Como ella lo interpretó Si, si Así que para mí Es un referente También muy importante En nuestra música Mercedes Barrios Un saludo muy grande También para ella Y a Pablito Barrios Todavía no tuve el placer De tenerlo aquí Por la pantalla De telecámara Seguramente muy pronto También Pero su hermano Que vino de Suiza Ya está aquí Si Y ella Aguante Don Pablo Barrios ¿Eh? Papá Y el papá También un saludo Para Pablo Y si papá Fue el El que comenzó Todo esto Trayéndonos Ese aire Y Fue el que fundó Con Kemil Jambay Los Alfonsinos Y Ellos estaban siempre En casa Estábamos ahí De repente Escuchábamos Sonidos así De pajarito Y no Era Jambay El que estaba Por ahí O sea Que Ya de chiquillo A lo mejor Algunas cositas Ya Yo recuerdo Vagamente Aquellas actuaciones De los Alfonsinos Por el interior Porque si me recuerdo Una vez Que tenía mucho frío Porque actuaban Y llenaban Y yo Era chiquito Y tenía frío Por el campo Y Me metieron En la funda De la guitarra De mi papá Para Para dormir Era chiquitito Sí Y así Y así Y así Esas cosas O sea Desde chiquitito También comenzaste ¿Verdad? Con el tema La música Sí Sí Ya Prácticamente En ese Ambiente Ya naciste En tu cuna Ya estaba ahí Cantando Ay Ya estaba Seguro que sí ¿Y cuál es más Tu estilo musical? Se ve Y mi estilo Musical Mirá Ay Tengo una Variedad En cuanto Al estilo Cuando estoy cantando Un tema Tierra adentro Me sale Un De hacia adentro Una interpretación Que es rara Porque me lleva A esa fuente A esa esencia De lo que es Lo autóctono Lo nuestro Cuando estoy en una guaranía Que tiene un poquito Más de De Estilo Me voy a hacer La parte de los boleros Y cuando voy En la parte De Salsa O cumbia O cha 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 ¿Cuál es tu guaranía preferida? Mi guaranía preferida O sea Algo que sí Así siempre estás cantando Ah Tengo una No tenés así Algo exclusivo No tengo nada Mi noche sin ti Seguro que sí Sí Es bonita también Claro que sí Es linda también Verás Hermosa Y tantas Hermosas guaranías Que no sabes Con cuál quedan Pero Por supuesto Que toda la Teleaudiencia Debe saber Que Cervar Muy pronto También va a cantar Una guaranía En Margarita Sí Seguro que sí Seguro Como Estrella Fugaz Dios lo quiso así Mi alma gemela Nadie más que tú ¿Verdad? Vas a poder elegir Entre ese abanico De canciones Por supuesto Que A ver ¿Qué dijo Akio? La voz Ok Vamos a sacarle Con esa voz Claro que sí 14 de febrero Ya me gustó Después te vamos a hacer Escuchar esa canción Y seguro que te va a encantar Y vamos a tener el privilegio De escuchar Con tu voz También estabas Mostrándome el otro día O sea Estuvimos escuchando Un audio del Brindisi ¿Brindisi? Así se llama Brindisi Sí Me encantó Me encantó también Esa interpretación Por ejemplo Ahí me fui a la parte lírica ¿No es cierto? A veces estoy Con esto Y paso Pero al hacerlo lírico Que fui en el conservatorio De Zurich A comenzar Mis primeras clases ¿No? Después La profesora me decía No, no Concéntate La técnica La técnica Y ya cantaba con técnica Después dije No Lo respeto mucho Pero me gustaría Darle un poquito De toque ¿Más popular? También Un poquito Sentimiento No tanta técnica Entonces Y me fui Inclinando ahí Entonces Pero Ahí en esa canción Quité la parte De algunas técnicas líricas Y Y después dije Voy a pasarle Al español Porque me gusta Porque Brindamos Y dije Esto Tenemos que Porque Quien nos brinda En cualquier momento Y Y en Paraguay Estás con ganas De hacer también La producción De esa canción Sí Estoy pensando Hacer eso Con un buen equipo Haber de gente Y Y cantarlo Y que suene Y que Especialmente La fiesta O Año Nuevo Pensaba mucho en eso Y dije Vamos reuniéndonos Y cantar eso Sí Bueno Qué lindo Realmente Todo lo que estás Compartiendo con nosotros Aparte que Que se te escucha Así como que Sentís mucha nostalgia También De Paraguay Y cuando venís aquí Es como que Es otro El clima Es otro El Otro El ambiente ¿Verdad? En el cual El paraguayo Pues tiene una Digamos Forma Exclusiva El calor El calor Humano Que hay en el Paraguay ¿Verdad? Es diferente Yo Mira Yo cuando salgo De aquí Del país Bueno aquí Yo digo Que soy como La cigarra Aquí Que es mi cáscara Después vuelvo A mi cáscara Renazco Y vuelvo a nacer Y cantar Y Hay situaciones En que Tienes una misión De no solamente Alegrarle el alma A todos los extranjeros Que están allá Colombianos Argentinos Cubanos Este De repente Una vez estaba tocando Y viene una Señorita Así Un poquito Miedosa Se acerca a mi Y me dice Usted canta muy lindo Muchas gracias Le digo Usted no conoce La música Recuerdos De Ipacaray Perdón A usted Caballero Le dice Yo le digo A Ya Señora Le digo Ah Vos pindó su paraguaya Era paraguaya Pero yo ya Pillé Pues el acento ¿Entendés? Disculpe Con ese Que no me ofenda Pensó que era Extranjero Como estaba cantando Y o varias canciones De otros países También Y entonces Ahí Oh Y se le abrió El mundo Y Quédate Acá te vamos a traer El país La patria Te vamos a traer Acá en tu mesa Y Pasamos muy lindos momentos Y así De repente Te toca El darle Al extranjero Al paraguayo Ese Nuestro compatriota Ese sentido De que Yo te voy a hacer Que te sientas En calor En el país No estando En tu país Qué gusto Yo creo que Las damas Y también Los caballeros Que están ahí Escuchando el programa Vamos a querer Escucharte A ver si puedes Tocarnos Para cantar Un pedacito Con la guitarra Que está Y vamos a preparar Un ratito ¿Qué tal señora? ¿Qué podemos hacer eso? Ok ¿Qué podemos hacer eso? No Estoy Estándote Estándote Estamos En Estándote ¿Qué podemos hacer? No Subtitulado por Jnkoil Hay que ir con él, dame a mí, veí, supe te huy de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! 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 Es algo muy especial, tiene el bien, ese es como decir el idioma, bien de la naturaleza no tiene Breakfast natos hélicos viene de tantas cosas tantas cosas hermosas tantas cosas que son de la propia naturaleza lo sentís ahí en el alma sos realmente muy grande querido Sever la verdad que hermosa, hermosa, hermosa sorpresa de tenerte aquí hoy a través de las pantallas de telecámara y esta es la nota especial para todas las personas que están del otro lado también y acá para todo el equipo de producción y también queremos mimarte y queremos que te acuerdes de nuestra sopa paraguaya que acá nuestra producción preparó exclusivamente para vos muchísimas gracias a probar un poquito para que te acuerdes de tus raíces por más que estés lejos viniste de vacaciones a ver también a tu familia sabemos que siempre la comida típica es la que uno extraña muchísimo cuando viene a su país natal así es, muchísimas gracias ahora va a salir mejor la canción ahí ya lo dijo Luis Arce barriguita llena corazón contento realmente y con la esencia de paraguay el sabor el sabor y todo y compartiendo aquí en esta tarde noche ya fresca verdad porque ya nos sumergimos en el otoño ya tenemos ahora el clima fresquito yo creo que es el mes más lindo del año aparte de la primavera los meses más lindos son también el otoño así es porque es como que tampoco tienes que abrigarte mucho pero a la vez también verdad yo no sentí ese calor que está sudando también da gusto tienes un momento verdad sí pero dicen que no hace más niños nada digo nomás el hecho de que estando allá en Sudisa el clima es diferente ¿verdad? ¿no hace estos calores húmedos hace muchas veces? no es seco es seco así el frío también se aguanta un poquito ya más o sea que aquí el frío es súper realmente te entra realmente y sí ya es algo seco porque me tocó estar en la motel me dice mis amigos ¿cómo es que venís igual que siempre que si vivo en una ladera es que yo yo vi el paisaje donde él filmó cuando grabamos la canción Hino de Esperanza al Paraguay y de fondo eran como unas montañas estaban ahí supongo que se llenan de hielo sí sí así mismo es ahí ahí nomás tengo los Alpes ahí están al despertarme y sí entonces eso aumenta la la nostalgia es decir yo ves tantas cosas lindas en esos países que son en ese país que están que parece una postal ¿no? bueno realmente como decís parece una postal pero venís acá y te recostás por un árbol de mango no sé uno va por vos y es otra cosa es otra cosa aquí ya al llegar ahí esa esencia no cambia el paraguayo que va ese abrazo igual quiere volver siempre ese abrazo de la gente de los amigos como decía Facundo Caral como dice volver a ladrir el abrazo de los perros los perros que me ladraban algo así en una canción que dice no sé si la de él así es ahí está algo así era ¿no es cierto? ahí despacito nomás dijo Luisa sí seguro que vos que estás del otro lado sabes bueno la verdad que el tiempo en la tv tenemos un tiempo y sabemos que tenemos muchísimo más que hablar contigo pero nos gustaría también ya antes de despedirnos que puedas dar un mensaje a los paraguayos que están escuchando vos que estás en el extranjero como paraguayo un consejo sobre el amor a la patria el amor a la patria a veces te quedas y decís uff como quiero tener en estos momentos las mejores expresiones filosóficas que circulen en mi mente para dar y y es que que ame honra nuestra patria que ame honra nuestra tierra que es hermosa que es linda que nos pertenece que que está en nosotros y que es como que me voy a la casa del vecino miro bonito a lo mejor u otro desordenado pero al final yo vuelvo a mi casa donde yo me siento bien y me siento en mi sofá y estoy feliz ahí así me siento en paraguay y y amemos esa tierra esta tierra que te vio nacer y como dice una una canción fue mucho mi penar andando lejos de un pago tanto correr para llegar a ningún lado y estaba donde nací lo que buscaba yo por allí aquí está amemos y vamos paraguay fuerzas jóvenes adultos todos juntos unidos y ya ese tipo bueno y así escuchábamos hacer barrios y bueno queremos pedirte si tendrías alguna partecita más de una canción que quieras regalarnos como no porque después de cuánto te vamos a volver a tener aquí por paraguay así que tenemos que aprovechar sacarle el jugo hacia el barrio y escuchar esa melodiosa voz que que nos da pirinas y una canción como no recordar al jaguarete don Pablo barrio que inició todo esto salud para él tiene que venir también al programa seguro te lo busqué mi sueño dorado una de sus historias románticas que se escucha mucho y se quiere mucho en el paraguay flor de mi sueño dorado en verde selva nacida mi vaso de despedida de genuta maimba que olora profundo araja al tiempo de mi partida imposible mi querida el destino maldito y cruel en su ala va a serupí a bombrunebui ojones en bohueyí aicatuba y te seño tú ya yo sabe y a guame ope vale que y pajama quiero verte sé tu pase cuando en la oscura noche rején por donde no me dame otro y te va y para cazarme o goñe en dereco de mí te va ope que en el mí se reijun in oco a bube isa a se je pi wai sa ite sa ne vengu harán te bohí Adiós mis flores puestas más, el otro brazo gozando Así la estás llorando, ay, tú vivo conmigo Ay, tú estás valiente feliz durante toda tu vida Adiós mal de mi querida Ay, me voy llorando por ti Muchísimas gracias, Sever, por compartir con nosotros en esta edición hermosísima y especial de Asun Show TV Y bueno, nosotros seguimos recibiendo a más personalidades mientras nos quedamos a compartir un chipazo con Sever Gracias a todos Gracias Bueno, y seguimos de esta forma recibiendo a personas muy, pero muy importantes a través de las pantallas de TV Cámara, su programa preferido Asun Show TV con usted y su servidora Margarita Franco y me encuentro en compañía de una persona excelente Él es Carlos Cáceres ¿Cómo estás, Carlos? Margarita, muchas gracias por invitarme Gracias por este espacio que brindan a la cultura a promocionar el arte que es tan importante para nuestro país para el desarrollo de los jóvenes, los niños y la vida integral de las personas, ahora es importantísimo Así mismo, querido Carlos Bueno, nosotros estamos expectantes a conocer tu vida a que nos cuentes de tus inicios en los medios principalmente Alá, muchas gracias Bueno, inicio en los medios cuando tenía 16 años tuve la primera experiencia de hacer un programa de radio con un amigo que se llama Marcos Un gran amigo con el que nos iniciamos en esto Saludos Marcos Y este, sí Y este, bueno Nuestra directora era Chony Calderón en Radio Club Pactu que nos tiraron ahí en un horario espectacular en aquel tiempo Los fines de semana, los sábados hacíamos un programa especial para jóvenes Éramos adolescentes Entonces todos los fines de semana teníamos fiestas de diferentes colegios y promocionamos las fiestas en ese lugar Fue una primera experiencia donde yo no sabía lo que era ser productor realmente pero ahí fue como mi primer batacazo donde a golpes aprendí que era ser productor y me encantó la experiencia y después me metí en el mundo ya de las producciones de eventos conciertos produje discos para muchos grupos nacionales que hoy son muy famosos y bueno, pero siempre mi sueño fue trabajar en el audiovisual y ahí después me embarqué en eso haciendo mi primer trabajo de audiovisual profesional con el Banco Central del Paraguay con lo que era un documental sobre la moneda guaraní que eso relaciona un poco sobre la historia del Paraguay ¿Y tenemos ese documental? Tenemos, podemos mostrar después un resumen Así que nos vamos ahora entonces al resumen del documental El Guaraní El Guaraní, con ustedes Museo de Nomismática y Joyas del Banco Central del Paraguay Como hace 500 años las necesidades de alimentación, vestido, vivienda y recreación permanecen hoy inalterables en el hombre a pesar del tiempo transcurrido Sin embargo, sus formas de materializarlas han cambiado de manera abismal del trueque de los productos de la tierra al dinero electrónico La numismática ciencia que trata del conocimiento de las monedas medallas y billetes antiguos nos presenta un panorama que a medida que se profundiza nos orienta hacia la historia y con pequeñas anécdotas nos introduce en la meditación sobre la veracidad de hechos que han marcado y siguen marcando la realidad de nuestra identidad colectiva La función del museo es exhibir pero además custodiar, investigar, interpretar y preservar los bienes culturales y lo hará en forma continua y permanente para que la misma no se remita a ser simplemente un exhibidor pasivo sino un ente de comunicación social y cultural El museo constituye una adhesión del Banco Central del Paraguay al fortalecimiento de la cultura y la herencia histórica de nuestro país Este museo busca que se genere un diálogo entre las monedas y billetes antiguos y el público en especial los jóvenes que facilite la interpretación de los hechos sobre el proceso que se inició con las cuñas de Don Domingo Martínez de Irala hasta la creación del Banco Central del Paraguay Autoridad Monetaria desde 1952 El museo consta de tres módulos la época prehispánica y colonial la época independiente y la creación del Banco Central del Paraguay porque aquí tenemos relatada en billetes, en monedas y en joyas toda la historia del país etapas felices y etapas menos felices bueno, se supone que cuando llegó Cristóbal Colón a América los primeros españoles traían monedas y también los primeros que llegaron al Paraguay pero resulta que en todo el continente americano no se utilizaba el sistema de intercambio a través de monedas sino que a través del intercambio de productos de la tierra o de metales preciosos al llegar acá los españoles esas monedas que traían no les fue útil Formas prehispánicas de intercambio comercial Las operaciones comerciales desde los inicios de la conquista se basaron en una forma primitiva de cambio conocida como trueque La moneda no se usaba entre los guaraníes permutaban mercancías por mercancías siguiendo la costumbre primitiva dada su reducida economía doméstica Primer sistema monetario de la época colonial Durante los 300 años del dominio español en el continente americano la mayor parte de las transacciones comerciales se realizaron a través del trueque directo por la falta de una moneda como el medio de pago utilizándose los frutos de la tierra entre los que se destacaron el algodón, el tabaco y fundamentalmente la yerba mate o el caá Y para imponer un régimen de transacción comercial Domingo Martínez de Irala dictó una ley en donde especificaba todas las características de las cuñas Bueno, la verdad qué lindo, qué emocionante me encantó, me encantó tener a una persona como vos ¿verdad? mostrando todo esto aquí qué grande, Carlos realmente, ¿de dónde se salieron todas esas ideas? Bueno, es un trabajo colectivo uno nunca trabaja en el cine en el audiovisual como estamos acá también tenemos un montón de gente trabajando en esto es un trabajo colectivo realmente fue un aporte de muchas personas a ver, Carlos la ley de acá nos robó eso, acá con nuestro cafecito nosotros brindamos por la salud de ustedes y por todo este proyecto que nos viene a contar acá, Carlos y bueno, después ya nos lanzamos a la formación también de jóvenes yo también soy docente enseño audiovisual, cinematografía en una de las universidades privadas y en el 2013, hoy hace, ahora hace 10 años que participamos de un curso especial tuvimos los cineastas en Paraguay con los talleres del Mercosur donde se impulsó a muchísimos profesionales del audiovisual paraguayo especialmente la cinematografía y eso un poco me dejó inquieto y dije, bueno, como no tenemos tantos recursos y fondos dije, voy a hacer un documental que sea relacionado con nuestra cultura y que yo pueda hacer sin tantos recursos que al final igual nos llevó casi 3 años grabar en diferentes etapas y eso fue lo que hicimos con estacioneros y en paralelo íbamos grabando también cada cupé entonces cada cupé también es otro documental son dos documentales que hicimos en simultáneo porque uno llevó al otro y a los estacioneros le hicimos participar con algunas imágenes en cada cupé y bueno, de cada cupé también sacamos algunas cosas también de los estacioneros pero yo le quiero rendir un homenaje especial a los estacioneros en este mes porque el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz que es como el día de los estacioneros en todo el Paraguay y del grupo de los estacioneros que era de Cañadita, Ñembe de la Capilla Inemaculada que es el grupo donde me tocó grabar todo esto que después vamos a ver en imágenes tres de ellos fallecieron estos últimos tres años los tres líderes principales pero quedaron unas semillas ahí de varios otros grupos de jóvenes mujeres estacioneros, niños estacioneros también que están, vamos a decirle, manteniendo nuestra cultura que eso es muy importante y nuestras tradiciones porque a los estacioneros piensan que la gente siempre es solamente Semana Santa y muchos de ellos hacen un servicio también cuando hay difuntos el último día de rezos también se van a cantar y es muy emotivo eso y eso podemos ver en el documental y bueno, podemos ver el trailer y lo que quiera ver el documental tienen que entrar también en la trailer mismo figura ahí donde pueden ver el documental completo así nos vamos con los estacioneros y Carlos Cáceres porque Jesús murió en la cruz y no había dejado una arma para nosotros para vencer el mal y primerito tenemos lo de la cruz porque como te está diciendo, arma que nosotros tenemos los humanos sobre la tierra para vencer al mal el símbolo principal del estacionero es la cruz que llevamos ahí enfrente la cruz, después viene la bandera después vienen los faroles que tenemos los faroles que tenemos tiene su identificación también para qué nosotros tenemos esos faroles es la luz que nosotros estamos llevando en la oscuridad porque nosotros recorremos la oscuridad dice que los estacioneros venían con los jesuitas y con los franciscanos que venían ellos con una cruz adelante y cantaban por eso luego nosotros en nuestro grupo estamos formando a los chicos para que el día de mañana nosotros no existemos más en nuestra tierra entonces que se queden ellos para que no se extinga no extinga ese grupo de estacioneros yo me hice estacionero porque casi toda la familia luego de mi familia cantan la gente de repente no aguanta se desmaya porque son canciones canciones tristes canciones tristes que le llegan al corazón el único país donde existe estacionero es en Paraguay tenemos en el centro de desviazco el que se han puesto cuando hay pues aquí debe ser la existencia de asuntos cántez que el que antes se han puesto y no pero su Bueno, la verdad, qué interesante, Carlos. Muy, pero muy buen material. Nos encantaría poder seguir viendo. ¿Dónde podemos ver el material completo? Bueno, los documentales, tanto Cacupé como Estacioneros, pueden buscar en la plataforma Kili.video, que es una plataforma de películas paraguayas. Que una de ellas hay varias, hay tres plataformas paraguayas donde se distribuye película nacional. Entonces, ahí pueden buscar Kili.video y buscar ahí Cacupé, pues buscan ahí y van a encontrar Cacupé. O Estacioneros, van a encontrar Estacioneros. Qué bueno. Bueno, eso es lo que tenemos que procurar de promocionar también a nuestro cine nacional y ahí van a encontrar otras películas nacionales también de paso, ¿verdad? Claro que sí. Por eso me encanta, me encanta realmente todo lo que estás realizando, Carlos. Contanos un poquito si tenés apoyo. Tenés apoyo del Estado, apoyo particulares, la gente, cómo se comporta contigo, ¿verdad? Con referencia a esto tan, no sé, tan magnífico y grande que estás realizando. Bueno, en mi caso, yo tuve la, como tengo otra expertise del mundo de la publicidad, ¿verdad? Vine del mundo también haciendo publicidad de muchos años en algunos medios y tengo muchos amigos también a quienes recurrí, procuré de hacer una alianza con varios de ellos y eso tuve marcas que nos ayudaron. Aunque ustedes no crean, los documentales también son, vamos a decir, generan también interés a muchas empresas porque también es impulsar la cultura y hacemos una relación de marca con ellos, que muchos de ellos nos ayudaron en esto y también fondos de índole nacional. Pero los documentales que a mí me tocó hacerlo, hice todo con emprendimientos del sector privado, ¿verdad? Solamente Cacupé fue el único que tuvimos un apoyo, vamos a decir, del Fondec en su momento para hacer la distribución, ¿verdad? O sea, porque nosotros logramos un premio con estacioneros de la UNESCO, ¿verdad? Por el registro del patrimonio cultural y material y después sacamos unos materiales también. Nada más y nada menos que de la UNESCO, ¿verdad? Así que escuchen lo que hay gente, un paraguayo realmente mostrando al mundo algo tan, pero tan, como se dice, tradicional, ¿verdad? Para los católicos sobre todas las cosas. Y para la cultura misma, porque nuestras tradiciones, pues en general, son parte de nuestro patrimonio, no es solamente de una cuestión de religión, no es solamente de religión, porque si no vamos a quedarnos en cuestiones de ritos, si no vamos a decir que los indígenas también cumplen unos ritos, ¿verdad? Entonces, todos son acciones populares que son parte de nuestro patrimonio y cumplen una función muy importante para la sociedad, para los ciudadanos mismos de nuestro país. Eso es muy importante rescatar, ¿verdad? O sea, también posicionar a nivel fuera de nuestro país, porque hay gente de otros países que se interesan por lo que es nuestra cultura. Y eso también es, vamos a decirle, una forma, una cadena de valor que se transmite del audiovisual a una imagen país y de imagen país a turismo, del turismo a la economía paraguaya. Entonces, eso hace que se mueva también la economía en general. No es solamente Carlos Cáceres, no solamente es el cine, sino que otras industrias que se ven beneficiadas también con el interés que viene con el capital extranjero, que viene también en Paraguay. Y ahí nacen otros proyectos que nosotros también impulsamos hace varios años, el tema de la ley del audiovisual, del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que trabajamos en el proyecto de ley. O sea, ¿tenía algo que ver también con el proyecto ley? Sí, trabajamos con la ley del audiovisual. Fui uno de los redactores de la ley para que podamos tener hoy en día un Instituto del Audiovisual Paraguayo que está impulsando el cine paraguayo. Porque yo también quiero hacer películas. Entonces, buscamos con otros actores principales que trabajaron, actores de los gremios del audiovisual que trabajamos intensamente durante casi 12 años para que esto pueda ser realidad. Y bueno, hoy existe un instituto que nos permite, vamos a decirle, presentarnos, que ahora estamos en el proceso. En este momento hay una convocatoria para lo que son los, el segundo llamado para los fondos del INAP, del fondo del audiovisual. El año pasado fue el primero donde salieron varios proyectos, entre ellos salió un proyecto de un dúo de chicas que se presentaron incluso para un proyecto de una serie con HBO, por ejemplo. Y hay otras películas paraguayas que se están impulsando también con ese cine. Y el cine es mucha inversión, pero implica mucho trabajo, pero trae muchos recursos. Hay una película paraguaya, nomás que ahora se está trayendo al Paraguay, que solamente las grabaciones de esta parte de esta serie va a generar 500 mil dólares de inversión en Paraguay. Imagínate lo que es, y si hacemos, rendimos esto, ¿verdad? Hacemos que esto pueda reproducirse mucho más, ¿verdad? Y ahí entra lo que es las industrias culturales y creativas, que es una industria sana, la industria sin chimenea, le decimos a esto, ¿verdad? Que genera y permea mucho también en los jóvenes, en la educación, en la cultura. Entonces tenemos que apostar a eso. Y yo le invito a los empresarios paraguayos, a los políticos paraguayos, a que tengan esa mirada más fuerte, porque en todos los países del mundo, el cine, la televisión, el audiovisual en general, es imagen país e invierten. Por eso existe Hollywood, por eso existe Bollywood, por eso existe el cine internacional, que sabemos de dónde viene y eso impacta en el mundo entero y genera mucha, vamos a decirle, muchos ingresos para el país. Así mismo, querido Carlos, así como nosotros también estamos trabajando verdaderamente por la película musical, que con la que está direccionando Camilo Navarro, lo está editando desde Taiwán. Muy pronto también este año vamos a estar lanzando, ver a Jaula de Oro. Excelente, y ahí vamos a estar todos para apoyarte. Por favor, por favor, claro que sí, pedimos el apoyo de todos, porque es realmente algo que lo estamos haciendo con hechos bastante reales, ¿verdad? Vivencias de varias familias, en este caso de una familia adinerada de la ciudad de Asunción, y también sobre un poquito el maltrato, y bueno, tocando un poquito de todo, un poco de comedia, drama, suspenso, y todo, ¿verdad? Ideas, bueno, exclusivamente de quienes hablan. Muy bien. Acá en el libreto está escrito por mí, ¿verdad? Alguien tiene que generar la idea. Por eso, exactamente. Y alguien tiene que escribir el guillepa, eso están los guionistas. El guionista. Está el productor. Claro, es Rodrigo Caras también, trabajando con nosotros, y Camilo Nimi Loc Navarro, digamos, está editando en Taiwán. Y bueno, esperamos también poder ser parte, ¿verdad?, de lo que, como está diciendo aquí nuestro amigo Carlos Cáceres, ¿verdad?, de formar parte, ¿verdad?, de ese grupo de personas que quiere también mostrar lo que hacemos en Paraguay, ¿verdad?, como dijiste. Y me encantaría también poder saber cómo fue que te inspiraste, ¿verdad?, en hacer esto en tu vida, ¿verdad? Bueno, es una inquietud. Mi primera vez que tuve algo con el tema del cine fue cuando tenía nueve años en un taller de cine en la Escuela Virgen de Nazaret, en Asunción. Y ahí nace la idea de poder, vamos a decirle, tener esas ganas de querer hacer, pero en esa época era muy lejano. Hoy en día la tecnología nos permite hacer que el cine sea más democrático, más cercano, ¿verdad? Entonces, eso fue creciendo con el tiempo hasta que tuve la oportunidad de hacer y me dediqué a esto, ¿verdad? Y con un grupo de amigos, ¿verdad?, también compartiendo con ellos. Yo veía que ellos hacían las cosas. Yo tenía un estudio de grabación de cómo ellos hacen esto, cómo yo no puedo hacer. Entonces, me dediqué también yo a volcarme a producir lo que yo siempre quise hacer. Y ahí nació todo, ¿verdad? O sea, después, bueno, por el 2008, después de muchos años, dije, voy a hacer también yo lo mío, ¿verdad? O sea, el 2007, por ahí fue la primera vez que ya me dediqué como que integralmente como profesional a hacer algo, ¿verdad? Donde me jugué con todo, ¿verdad? Exactamente. Y justamente, ¿verdad?, para que la teleaudiencia también sepa, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo voy a decir lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es tener una buena idea. Eso es lo más importante. Y poder transmitir esa idea después en papel. Hay que aprender a escribir. La gente piensa que es apretar solamente el botón y el rec, sino que hay también ideas, hay creatividades por medio. Y lo ideal sería que la gente procure de formarse y de poder jugarse por esto. Porque a veces también es una cuestión de poder lanzarse a algo y probar, ¿verdad? Y eso es importante, o sea, tener esa iniciativa, ¿verdad? Y es cuestión de interés, ¿verdad? Y hay oportunidades. Antes no teníamos la oportunidad que tenemos hoy. Hoy podés formarte en las plataformas de cursos que existen. Hoy existen universidades en Paraguay, existen institutos que te enseñan. Y hay muy buenos profesionales que te pueden asesorar. Y eso es lo bueno porque ya hay una expertise hecha. No es que nació todo así nomás. Hay mucha gente profesional que se dedica a esto hoy, que se dedica al audiovisual, que se dedica a los documentales, que se dedica al cine paraguayo. El cine, hay algo que quiero resaltar en esto. Todas las películas que salieron de Paraguay, todas tuvieron un impacto internacional importante. ¿Verdad? Y todo lo que hicimos hasta ahora, lo hicimos con calidad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que procurar mantener y procurar estar en ese nivel alto que tenemos como Paraguay. Producimos pocas películas, pero lo hacemos con calidad y tenemos que hacer mucho más. Tenemos que invertir más y a eso insistirle a los políticos y especialmente al sector privado, a los empresarios del sector privado que apuesten con su marca porque le vamos a retribuir también a sus marcas de buena manera, con excelentes películas paraguayas. Qué gusto poder tenerte, Carlos. Realmente la gente, ¿dónde puede comunicarse contigo? Porque me encanta la forma en que te explayas y motivas también, ¿verdad? La gente, porque es importantísimo, importantísimo cómo estás transmitiendo a la gente todas tus audiencias. Bueno, yo enseño, yo soy docente también, soy enseño en una de las universidades privadas acá en Paraguay. Y me pueden encontrar en las redes sociales como Carlos Cáceres Ferreira. Tengo también una página personal mía también que se llama Carlos Cáceres Ferreira. Tengo mi productora también, yo me dedico a las producciones porque uno tiene que vivir de algo, ¿verdad? De los contenidos audiovisuales en general y de asesorías que yo hago también de comunicación y asesorías también para otra gente que quiere realizar este tipo de contenidos que hacemos desde tanto documentales como películas. Y ahora que tenemos estas oportunidades de presentarnos, tenemos el FUNDEC, tenemos el INAP, tenemos otros llamados también y vamos a impulsar también en otras instancias, ¿verdad? A nivel de Asunción, ¿verdad? La Municipalidad de Asunción y otras municipalidades a nivel central procurar impulsar también el cine a través de llamados que tenemos que hacer también para generar ese capital semilla, ¿verdad? Por lo menos para impulsar la idea, porque esa idea es la que hay que hacer florecer, porque a veces uno tiene una buena idea pero no tiene cómo desarrollar eso y hay que contratar gente, hay que trabajar y en ese impulso tenemos que unirnos todos para que esto funcione y para que la industria crezca, ¿verdad? Y si esta industria crece, todos salimos ganando. Así mismo, querido Carlos Cáceres, y para ir despidiéndonos ya, ¿verdad? Porque el tiempo sabemos que en TV, bueno, hasta están otros invitados ya también, ¿verdad? Que van a compartir este domingo aquí con toda la gente que está viéndonos de la pantalla desde TV Cámara, ¿verdad? Y queremos que nos cuentes también, bueno, sabemos que estás también ahora en una lista. Bueno, yo estoy en un proyecto político, no quería hablar tanto de esto, pero sí, yo pertenezco también a acciones políticas en nuestro país. Me involucré desde el audiovisual y desde las nuevas tecnologías y también de lo que es las industrias culturales y creativas, o sea que igual sigo haciendo esta parte que es mi profesión y mi vida, lo llevo mi pasión al mundo también de la gestión política y esto, bueno, eso ya hablaremos después con más profundidad, ¿verdad? Más cosas que hay que seguir haciendo, pero yo le invito a la gente que apoyen al cine y al arte paraguayo. En general, la música progresó muchísimo, el teatro está progresando muchísimo, la danza siempre fue como que un impulso en el arte paraguayo, la plástica está creciendo y el cine, que es todas las artes juntas, tiene que seguir creciendo mucho más. Así mismo, querido Carlos Cáceres, un placer inmenso poder compartir contigo. Muchas gracias. Poder ser parte también, ¿verdad? De este proyecto contigo, ¿verdad? De trabajar en lo que es audiovisual. Y alguna cosa vamos a hacer juntos en algún momento. No, por supuesto. Ya está contratada, ya está contratada para la próxima película. Ya está, ya es un rato, vamos a seguir con todo, apoyándonos unos a otros, vamos a crecer. No es que el paraguayo a veces le gusta hablarnos más mal del trabajo. El trabajo que lleva a realizar un pequeño documental, como se dice, es una locura. La gente que está detrás de la cámara. Gente, vamos a dejar de criticar, vamos a apoyar lo nuestro, porque solamente así vamos a hacer crecer nuestro país, ¿verdad? Porque si siempre estamos apoyando solo los afuera, ¿qué pasa con lo nuestro? Tenemos que apoyar lo nuestro. Apoyemos lo nuestro para que crezcamos y amemos más nuestra patria, amemos más a nuestros jóvenes talentos, a las personas que se dedican y que estamos al nivel de cualquier país de nuevo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, chicos. Gracias. A ver, Giovanna. 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 A ver, Giovanna.